Tu papá está preso en una cárcel de máxima seguridad en Belice. Eso es lo que ha dicho el comisario. No lo puedo creer. Yo tampoco. Al final el tío tenía razón. Mi padre es un criminal. Para mí hay algo raro, Manuel, perdón. Pero no es que cruzó mal la calle o le contestó mal a una abuelita. Para estar encerrado en una cárcel de máxima seguridad tiene que haber hecho algo muy grave. Y encima en Belice. Es raro. Mira, no sé, a lo mejor por eso mi madre me dijo que había muerto. Para protegerme de la verdad. Pero ¿no te parece extraño que tu mamá no te haya dicho nada de todo esto? ¿Por qué no hablas con ella? ¿O qué? Mi papá te dijo que no lo hicieras. No, pero es duro hablar de estas cosas a distancia. Me duele bastante que mi madre me haya mentido toda la vida y lo quiero hablar con ella cara a cara. Yo sé que no es lo mejor hablar estas cosas por teléfono. Pero vos no podés seguir con esta angustia, Manuel. Tienes que hablar con ella. Bueno. Voy a ponerle un mensaje a ver si lo puedo llamar. ¿Sí? ¿Y después me contás cómo te fue? Bueno, pero basta de no hablarte más tristeza. ¿Por qué tal estás? Yo estoy bien, muy bien. Bueno, pero cuéntame. Bueno, es que el podcast está funcionando muy bien. Cada vez están mejor y a la gente le está gustando. Ah, no me creo que mi primo se esté haciendo famoso. El otro día me pidieron una foto en la calle. Ah, ¿una selfie con tus fans o qué? No, unos turistas para que les saquen con un monumento. No, pero sí estoy recibiendo muchos mensajes de muchos fanáticos de mundas. El relanzamiento del disco parece que le está gustando a la gente y nos están volviendo a escuchar. Te adoro mucho, Víctor. La verdad, te lo mereces. Gracias. Vos estás mal por vida también, ¿no? Sí. Manuel. Créeme que es cuestión de tiempo. Todo se va a acomodar y todo se va a arreglar. ¿Sabes qué? No creo. Tengo que irme a trabajar. Nos vemos luego, ¿vale? Adiós. Hola, Vía. Amén.